Me encontraba dando vueltas sin sentido Descansé para hidratarme con mentiras Las palabras siempre fluyen sin pensarlas Y en mi mente no planeaba este espejismo Yo quería encontrarte sin aviso Tú querías aventarme hacia el abismo Los minutos siempre pasan sin contarlos Y tus golpes o caricias escondidas Y el temor los separó Y nuestros mundos se alejaron Pero el amor permaneció Y nos unió para volver A pesar que nuestros mundos son distantes Los planetas que habitamos son iguales Las distancias son barreras invisibles Y tu belleza me da fe para borrarlas Y el temor los separó Y nuestros mundos se alejaron Pero el amor permaneció Y nos unió para volver Para volver Para volver Para volver Para volver Para volver Ilumíname y dibújame Y el temor los separó O en tu espacio natural Y nuestros mundos se alejaron Pero el amor permaneció Y nos unió para volver Para volver Para volver Para volver